Yo no soy Carlota Corredera, yo no soy Jorge Javier Vázquez, yo no soy Pazadilla, yo no soy Alonso Caparrós, yo soy Héctor Alavadí, y yo soy Sergio Navarro, y esto es Tele de Barrio. Tele de Barrio Hoy dedicada a la nostalgia, Sergio, porque llevamos ya una entrega que hicimos sobre YouTube, que eso es como muy moderno, eso es de juventud, y ahora hay que viajar al pasado. Sí, de hecho hemos viajado al pasado para hacer reencuentros, y ahora es viajar al pasado porque sí, para buscar un icono de los 90. Vamos a hacer una retrospectiva de iconos de la historia de la televisión, de la década de los 90, de la televisión, y también de la cultura pop en general. Esta semana vamos a tener con nosotros a un presentador mítico, que presentó a finales de los 90, Furor, un programa que para mí fue un fenómeno, a mí me encantaba, bailaba, cantaba continuamente. ¿Tú hacías el bailecito en casa? No mucho. ¿Cómo es? ¿Un tutorial para que se preparen? Mira, es así, 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 más o menos. Es como la Sere G, ¿no? Pero con el puño, más o menos. La Sere G tuvo ahí una inspiración. Y Cebo, importante, como hacen en Sálvame, la semana que viene, en el próximo programa, que veremos cuándo será, aquí, en Tele de Barrio, vamos a tener, es que no lo puedo decir, pero es muy peligroso. Vale. Podría romper nuestra amistad. Madre mía, hacen cabos, amigas. Y hoy, para hablar de su libro y de su historia como presentador mítico de televisión. Y de más cosas. Y de Sálvame. Y de Rocíito. Y de Rocíito, y de Rafael, y de Miguel Bosé. Para hablar de todo esto, tenemos aquí con nosotros al autor de este libro, Alonso Cabarrós, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí con vosotros, con gente joven. Bueno. Sí, sí, sí. Que no te engañes. No, de verdad, muy contento. Y además, ahora que estoy con la pluma del libro, cualquier persona que me reciba y me preste a la oreja, me deja hablar de mi libro. Hombre, por supuesto. Hemos venido a hablar de tu libro, también de otros temas, porque hoy vamos a dedicar el programa a la década de los 90. Y tú eres un icono de la televisión de los 90, de los 2000, pero bueno, especialmente de finales de los 90, con aquello de furor. Exactamente. Una época muy interesante, los 90, pero efectivamente era mi momento de furor y mi momento de furor. Pero como hemos dicho, ahora vamos a hablar del libro. Del libro. Aquí lo tenemos los dos. Parpardía doble. Un trozo de cielo azul. ¿Cómo surge y qué cuentas aquí? Porque, bueno, te has abierto. Te desnudas. Tocaba, ha llegado un momento en el de mi vida, en el que ya me he sentido capaz, con todas las cosas en el punto adecuado para poder contarles y, sobre todo, para que el mensaje de esperanza, que es de lo que va el libro, pues tuviese credibilidad. No podía escribirlo sin tener esa esperanza. Así que he llegado el momento, que ha sido este, ahora que es un momento tan dulce en mi vida, he dicho, ahora sí cuento mi historia. En el libro hablas de tu historia de superación, de cómo has logrado superar todas estas adicciones, especialmente con el tema de las drogas. Y me llama mucho la atención que comentas que empezaste con 18 años. Bueno, sí. Y se ha prolongado durante mucho tiempo. Exactamente. Ahí es donde, bueno, no es donde empieza el libro. El libro empieza, digamos, en un punto en el que empieza el camino de la salvación, de la recuperación. Pero, como voy cogiendo flashbacks, sí que el principio de mi adicción empieza cuando tengo 17, 18 años. Mucho tiempo. ¿Pero se debe algún conflicto personal que tuviese simplemente la juventud? En los problemas de adicciones siempre hay algo detrás. Es cierto que cuando tú te lo encuentras, cuando los chavales, porque a día de hoy sigue sucediendo, se lo encuentran en la calle, pues es un juego más. Ah, pues mira, esto, lo prohibido y tal. El hecho de que luego eso te atrape y te enganche intervienen muchos factores. Alguno genético, pero tiene mucho que ver, a lo mejor, un problema de estructura familiar, un entorno social. Hay muchos factores. El principal problema es que eso están todas partes. ¿Uno de esos factores puede ser la tele? ¿Hay droga en el mundo de la tele? Eso es un mito que creo que hay que... porque me lo pregunta mucha gente y creo que es erróneo. Yo creo que la gente piensa que en ese entorno, vamos, abres una puerta y hay bolsas y bolsas y que todo... y es mentira. Es cierto que como son gente conocida, cuando alguien da un testimonio o alguien lo cuenta, pues da la sensación, pero ni mucho menos, ¿no? Ni mucho menos. El problema, precisamente, es que eso nos puede desviar la atención de que es que está en todas partes. Pero ya no en la tele, en el parque de enfrente. Pero ¿ha cambiado en el contexto de la televisión cómo se aborda el tema de las drogas en el backstage de los años 90 ahora? Porque también has comentado alguna vez que antes había alcohol en el cátedra. La sociedad ha cambiado mucho. Sí, por supuesto. Hace años, a finales de los... al principio de los 90, a finales de los 80 todavía no estaba en la tele. Pero sí es verdad, cuando había una gala, cuando había un programa, sobre todo en Plain Time por la noche, dentro de lo que es una mesa de catering, que la sigue habiendo, había alcohol, había barra libre. Y eso, ahora visto desde la perspectiva actual, dices, madre mía, qué barbaridad. Pero en aquel momento era algo absolutamente normal. Cómo ver fumar a un presentador. Exactamente. Y el hecho de... magnífico ejemplo, ¿no? Y el salir o no salir más bebido de la cuenta era tu responsabilidad. Pero había casos, había casos. Anda que en furor no iban a burros calentitos, ¿sabes? Bueno, se disimulaba, ¿no? Por el tono del programa un poco. ¿Te ha afectado alguna vez? No sé en qué estado has podido llegar a trabajar, a ejercer como presentador, con todas estas adicciones. Lo que trata de contar en el libro no son hechos concretos, ¿no? Porque efectivamente uno puede decir, igual que cualquiera se lo puede imaginar, ¿no? Quita las drogas. Si salgo una noche y me la paso bebiendo, pues al día siguiente no estoy lúcido. O si soy una persona que bebe prolongadamente en el tiempo, eso te afecta. O sea, lo que yo quería contar es que cómo la adicción, a lo largo de tanto tiempo, va insertándose en tu vida, en tu normalidad, y poco a poco la va, como el COVID, ¿sabes? Se mete ahí y poco a poco la va, pues eso, matando. Bueno, comentas que has tenido tres tablas de salvación. He tenido muchas tablas de salvación. La primera angélica, la segunda, todas las circunstancias laborales que fueron muy propicias, y luego emprendí un camino, ¿no? Que es el camino de buscar lo que llevamos dentro, que es la parte espiritual a través del proceso de recuperación. Y eso, digamos, que han sido los tres puntos a partir de los que he podido renacer. Y también el voluntariado, que comentas que eso también te ha ayudado. Sí, claro, toda esa parte. Hay un año, a partir de que hay una recaída, que junto en el libro, y entonces ahí hay una conversación con mi mujer. Y a partir de ese momento hay una serie de viajes, de retiros, de situaciones, y de toma de contacto con otras realidades, como por ejemplo el hospital, con los enfermos y tal, que formaban parte de ese proceso de recuperación. Que supongo que de algún modo te ayuda a relativizar, ¿no? A que no es tan grave cualquier problema que tú puedas tener. ¿Sabes lo que ocurre? Que este problema requiere en un momento dado, y sobre todo cuando se agrava, ¿no? Como se agravó en mi situación. No es fácil salir de esto. O sea, se puede, el libro habla de esperanza, se puede ser muy feliz, porque yo ahora mismo soy inmensamente feliz por todos los logros conseguidos, pero es importante destacar que es un camino complicado, arduo, que requiere disciplina, que requiere muchas cosas, ¿no? Entonces hubo un tiempo, que es lo que he querido relatar en el libro, que yo lo que hice es dedicarme, me aparté absolutamente de todo, y dedicarme solo a una cosa, que era a recuperarme. Porque no hay nada más importante que eso. Supongo que no estarás de acuerdo con las declaraciones de Miguel Bosé, que dijo hace poco que todo está en la mente, y que él dejó sus adicciones de un día para otro. Es un mensaje un poco delicado para la juventud y para... No tengo nada más que decir, tú lo has dicho. El peligro aquí es que sea verdad o no, porque yo no me meto en eso. El problema es el que mandas un mensaje en el que los jóvenes, sobre todo, se pueden crear falsas expectativas. Pueden pensar, bueno, lo voy a seguir haciendo porque, total, un buen día digo, ala, ya está, y de la noche a la mañana me lo quito. Y eso es muy peligroso. Porque evidentemente no se puede dejar un día para otro. Yo creo que ahí hay que ser muy responsable con eso. No siempre tu historia tiene que estar. De todas maneras, sí me parece bueno que siempre, que cada vez que se habla de eso, aunque lo que puede haber dicho sea algo con lo que no estuemos de acuerdo, creo que siempre es interesante que haya testimonio. Visibilizarlo. Visibilizarlo. Porque quieras que no, si tú eres listo y eres capaz de analizar, dices, uy, esto no es la respuesta. Entonces siempre tener el contraste de lo que sí y lo que no, está bien. Pero nos sigue llamando la atención. Cada vez que algún rostro conocido, al que admiramos y tal, hace ese tipo de confesiones, sigue como llamándonos la atención, en plan de, ostras. Yo creo que eso forma parte de la hipocresía de la sociedad. Porque, como estamos hablando, es algo que está en todas partes. Vosotros mismos estáis mencionando que es algo que precisamente en el mundo de la farándula se supone, que ya se da por sentado. Entonces a mí yo creo que eso responde a un problema de la sociedad. Que por alguna razón, porque es incómodo, porque es difícil de entender, porque no gusta mirarlo, porque es algo tal, no queremos mirar a eso. Entonces nos hacemos los sorprendidos cuando es algo que ocurre muchísimo. Y no solo ocurre muchísimo, ocurre más que cuando yo empecé. Ahora hay mucha más facilidad para conseguir drogas y además hay muchísimas más drogas. A pesar de haber mucha más información que cuando empezaste, que no había prácticamente ninguna. La idea de progreso, en general, yo la entiendo como que vamos solucionando problemas. Y el de la droga es uno de los problemas que no solo no se soluciona, sino que aumenta. Mira los disturbios de la línea de la concepción, ayer mismo, ayer o antes de ayer. Está ahí, en la calle, eso parece ya el salvaje oeste. Es una bestialidad. Yo he vivido ahí mucho tiempo. Y además, el verano pasado estuve en los días pasando en el Palmar. Es acojonante que ya hayamos normalizado, y esto lo vi yo, estando allí, que entre una lancha de narcotraficantes, que varen la barca en la arena, con todo eso lleno de gente, que desalojen y que se vayan tan tranquilos. Y claro, y al final, ya la gente lo ve en la playa como si fuese una atracción más de turismo. Y claro, te quedas estupefacto. Sí, al final, los informativos nos han vuelto un poco fríos y superficiales. El hecho de ver en bucle ciertas cosas. Pero a lo que voy es que me sorprende que veamos eso en la tele, que lo veamos en la playa, que luego la gente diga, hola, fulano resulta que tiene un problema con esto. Eso es lo que a mí me llama la atención. Salvando un poco las distancias, de algún modo, tu relato recuerda en cierta manera el de Rocío Carrasco, con Rocío Contar la verdad para seguir viva. Tú también has necesitado plasmar en este libro tu verdad, tu historia, para poder seguir adelante con tu vida. No sé si te sientes identificado espiritualmente un poco con ella. Me siento identificado en una cosa, en la enfermedad. Lo primero que yo escuché de los episodios de Rocío Carrasco, lo primero, y cada uno se agarra a su propia verdad y a su propia experiencia. Lo primero que yo recuerdo, y que no se me borra, creo que en el primer episodio, lo que apareció fue con un diagnóstico de una enfermedad muy, muy, muy difícil, que es una depresión, además una depresión prolongada en el tiempo. Eso es dificilísimo. Eso de lo que nos está hablando es de una persona que, al igual que yo, ha tenido y tiene una enfermedad mental crónica y no tener en cuenta eso es muy doloroso. Entonces, el punto en común, yo creo que tengo con Rocío Carrasco, es primero que somos personas con una enfermedad, una enfermedad mental, y segundo es la incomprensión que hoy en día hay en relación a las enfermedades mentales. Porque creo que hay mucha incomprensión y mucha ignorancia. Y eso convierte a la sociedad en cruel en muchas ocasiones. Quizás también por englobar todo esto, muchísimas mujeres se han visto reflejadas en ese discurso, hablando de violencia, sea del tipo que sea, como ha contado Rocío. No sé si también el tema de las drogas podría tener más visibilidad, un programa de gente contando su relato, como has contado tú, pero en televisión que tiene también esa gran difusión. Con especialistas, ¿no? Claro, y que, por lo que hablamos de la hipocresía, para que todos nos demos cuenta de esa realidad que existe y gente que está pasando por esa adicción ahora mismo, también se vea entendida por otras personas. Yo creo que es un ejercicio de valentía lo que está haciendo Rocío. Al final, el contar y contar, ostras, y contar tu historia desde la intimidad. Porque al final, ella está contando cosas en las que hay muchos protagonistas, pero en realidad está hablando de ella, está hablando de su sufrimiento, y de lo que se vive en primera persona, de lo que hablábamos, una enfermedad mental y luego el abuso de los demás en tu entorno. Porque al final, una enfermedad te convierte en un ser más vulnerable, más débil. Entonces yo creo que todo lo que sea contar, hablar y exponer eso, es bueno, a pesar de que la gente, ostras, las opiniones que se vierten, y lo veo a través de las redes sociales, a mí muchas veces me ponen muy triste. Porque yo creo que aquí sobra el insulto. Pero cualquiera de las dos posiciones, ¿no? Sobra el insulto, sobra eso tal. Aquí se trata de aprender, sobre todo. Bueno, es que las redes es otro tema. Las redes, no. La sociedad, porque las redes no es más que la sociedad hablando a través de un medio. Es un reflejo, yo creo, extremo de la sociedad. Todavía más extremo. Estas entrañas salen ahí. Sí, lo peor de todos nosotros. ¿Estarías dispuesto a protagonizar una docuserie, tipo la de Rocío, o que tus memorias se convirtiesen en una serie de televisión, de ficción? No. No, porque sí creo que la televisión no deja de ser lo que es. Y aunque tenga un aspecto pedagógico, como estamos diciendo, al final no deja de ser un espectáculo. Entonces, yo pienso que prolongar demasiado un testimonio, está bien prolongarlo, ya entra dentro de lo que es, digamos, esto, ¿no? Cómo funciona el mundo de la televisión. Entonces, televisivamente sí es muy interesante. Creo que a título personal es muy interesante hasta un punto. Creo que liberarse, creo que contar las cosas, pero luego, claro, estamos en un espectáculo, esto genera muchísimo interés, entonces ahora se trata de prolongarlo. Entonces, yo creo que en ese sentido, a mí por lo menos personalmente, tanta prolongación en lo personal. ¿Se puede extrapolar esa opinión al caso de Rocío Carrasco o no? Que a lo mejor se está estirando demasiado el relato. Es que no lo sé. No lo sé, ¿sabes sobre todo por qué? Porque no he terminado, estoy deseando terminar el relato, pero como se va a runta, que Rocío Flores va a hablar, que ahora se va a ampliar un poco esto, entonces sí que temo que ya... Que se va a desvirtuar a lo mejor un poco. Exactamente, y que se difumine el mensaje esencial, que es el que está hablando. Bueno, luego lo haremos de tele más en profundidad, pero también entrar en Sálvame también te ayudó, ¿no? O sea, también hablas de que fue un poquito una salvación. Claro, la estabilidad... Mejor dicho. Me echalo. La estabilidad laboral siempre ayuda mucho, entonces eso ya me permitió eso. Segundo, era un paso de repente, era volver al Real Madrid, para que me entendáis. Era volver a la primera división. Yo seguí trabajando durante los años que, entre comillas, no me retiré, pero a nivel local, en intereconomía, con todos los respetos, que fue un sitio maravilloso. Pero claro, de repente, ir escalando posiciones era tal. Pero fue todo un reto. Fue todo un reto. Venía... ¿Cómo se dice? Venía desoxidado, porque hacía mucho tiempo que no estaba en primera, y sobre todo entraba en un terreno que desconocía. Hasta entonces yo había hecho entretenimiento, me había presentado, y de repente entro allí como personaje... Y luego como colaborador. Y que Sálvame es un mundo salvaje. Entonces, todo eso ha sido un aprendizaje, pero maravilloso, porque yo creo que Sálvame es, ahora mismo, quitando a lo mejor opiniones sobre contenidos, sobre qué te guste o no, pero yo creo que dentro de la historia de la televisión es un programa novedoso, muy interesante, y que ha creado una nueva forma de hacer televisión. Única, única. ¿Te has arrepentido alguna vez? Porque tu participación ha sido un poco intermitente, creo. Yo no puedo arrepentirme absolutamente de nada de lo que me ha pasado en mi vida. Porque a día de hoy estoy aquí con todo lo que tengo un libro y muy feliz. Pero sí, ha habido épocas mejores, épocas peores, porque, como te digo, yo en Mediaset he vivido un proceso. O sea, el alonso que tú ahora ves, no tiene nada que ver con el alonso que entró en 2017. Ha habido un cambio de 180 grados. Sí que has presentado el Sálvame naranja y tal, así los trocitos estos de cuando Jorge no está. ¿Te gustaría tener a tu propio programa, ser presentador titular al 100%? Disfruta muchísimo cuando me dejan de hacer esos ratitos de presentar o cuando me dejan de hacer unos informes. Y, por supuesto, si mañana llegara una oferta de presentar, la aceptaría. Pero no es ni mucho menos una meta a conseguir. Es algo que ya he hecho, es algo que ya he aprendido, sé las responsabilidades que conlleva, la atención que conlleva, y no es que no me apetezca, es sencillamente que me he metido dentro de mi alma que lo que quiero es aprender cosas nuevas, lo que quiero es crecer. Entonces, no tienes la necesidad. No tengo ni mucho menos la necesidad. Estoy muy contento con lo que tengo, muy satisfecho. Como tú dices, un día colaboro, otro presento, que parece una tontería, pero presentar, a lo mejor, una hora en Telecinco, me parece suficiente. no debe ser fácil. O sea, que he visto desde determinado punto de vista, presento, colaboro, con lo cual, no me puedo quejar. También has hecho como algunas secciones, aparte, no como todo. Claro, Sálvame lo bueno que tiene, es que a todos, no solamente a mí, tiene muchas vías. Sí, puedes cantar, puedes cantar, entonces está muy bien, está muy bien. Bueno, Sálvame te permite hacer un poco de todo, en tu caso, lo has canalizado también escribiendo tu libro, no eres el único, hay más compañeros, como por ejemplo, Anabel Pantoja, bueno, no sé si lo has escrito directamente ella, o es, no lo tengo claro. Bueno, que nadie me denuncie, que no lo tengo claro, que no lo estoy poniendo en duda, que no sé si es una entrevista, no lo sé. También está Belén Esteban, también está Belén Esteban. Que te hace un libro como te hace con Gazpacho. También, San Morejo, también, muy bueno. ¿Te has leído alguno de los libros de tus compañeros, o los has sojeado? No, 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 este no, en concreto, que me quiero leer el de Paz, pero el otro día me pasó una cosa muy chula, y es que me lo regaló, y justo una persona me llamó para decirme que se le había muerto a un familiar, y entonces la persona me dijo, yo creo que le vendría muy bien, entonces, no podía encontrar a Paz, el libro, en total, que al final conseguí que me lo dedicara a Paz para darse, y me quedé sin él, pero lo tengo que leer. Pero esto, a pesar de que Anabel es maravillosa, pero claro, las gimnasias, recetas y su estilo de vida, pues, a pesar de que me encanta Anabel y la adoro, Anabel es un fenómeno, y además, yo creo que Anabel es el relevo de Belén Esteban, pero no de la actual, porque Belén Esteban ahora es otra Belén Esteban, muchísimo más imponente, y con otra imagen, con tablas televisivas, muchísimas. Pero más que con tablas, yo creo que Belén ya tiene una, Belén Esteban ya tiene como una, a ver, te voy a poner un ejemplo, tú imagínate Sara Montiel, ya tiene un pozo, en el que está como por encima, es un icono, como un icono, ya está como por encima de muchas cosas, y yo creo que Anabel un poco viene a hacer el relevo, pues, de todo aquello, Anabel se puede permitir el lujo de sentarse, se levanta, se tira, grita, insulta, y a finales es muy, muy efectiva, además las dos se quieren mucho y eso, Anabel es un fenómeno. Bueno, en Salame, un día te quieres mucho, que otro te pelea. En el fondo nos queremos mucho todos. Rafa, Mora y Anabel también. No sé si se quieren en ese caso, pero respetarnos, nos respetamos todos, y siempre, mira, yo que en este libro, en el libro, del que antes hablábamos, hablo de los sentimientos, y del perdón, y de las emociones, Salame es uno de los sitios donde yo he visto más, ejercer el perdón. Porque si no, para seguir vivo, porque si no. Pero es verdad, siempre luego, hablamos casi tal, y luego siempre al final, encontramos un momento de perdonarnos, y todas esas cosas. Abrimos bloque, bloque sexo, y seguimos también con las adicciones. Hablas de los prostíbulos, también en tu libro. Sí, lo que pasa es que hay, me interesa mucho destacar esto, porque para nada, lo importante es lo concreto, y lo morboso. Entiendo que me hagas esta pregunta, entiendo que a la gente le llame la atención, pero eso en el libro es anecdótico. Quiero decir, por ahí paso, porque quiero hablar de esperanza, y es necesario contar, para que la gente conozca, lo que es una historia de drogadicción. Pero en ningún caso voy a recaer, en esos detalles, pero porque no me parecen fundamentales. Que no es la historia que quieres contar. Te voy a poner un ejemplo, tú imagínate que yo estoy hablando contigo, porque tú eres un veterano de guerra, y tú me estás contando, que tienes un problema, y que te sientes muy mal, y que te ha costado mucho superar, el hecho de matar. Y tú imagínate que yo te digo, pero entonces, ¿cómo matabas? ¿Le sacabas las tripas y lo veías sufrir? ¿Y le abrías la tapa del cráneo y esperabas? Creo que esos detalles están de más. Tú sabes que esa persona ha hecho eso, y entran en detalles de cómo él sí y tal, creo que sobra, sobre todo, si quiero ser útil. porque cuando yo he estado en ese problema, no me gustaba más, quería sentirme culpable, responsable y mala persona, y no es cierto. Cerramos un poco el tema este de la adicción a los prostitutos. Encantado de hablarla, pero sí que has hablado en televisión, muchas veces en Sálvame, con otro tono, de sexo, de tus prácticas, de tus gustos, y has afirmado, por ejemplo, que tuviste una experiencia homosexual, no completa, pero muy avanzada. Y nos ha impactado el titular. Hablando de titulares morbosos, queremos saber más. Yo también, ostras, me siento muy, un poco triste, ¿sabes? Porque temo decepcionaros, pero, temo decepcionaros, pero con este... Tenemos expectativas altas, ¿eh? Pero con este libro también he querido cerrar muchas cosas, muchas etapas. Creo que ya he, ha habido una parte mía que ya he contado todo, está puesto en titulares, en revistas, ya era un libro, y a partir de aquí empieza un Alonso. Todas esas cosas, a partir del día 5 que se publicó el libro, y he podido escribir esto, ya pertenecen a un pasado y a mi intimidad. Quien quiera saber de ello, tiene en la hemeroteca y que tire. Sobre todo porque ya he cumplido una edad, tengo otra situación de vida, y ya no me parece que sea recalcar eso, hablar de eso, pues ya no me produce nada. Temo decepcionaros, pero esa es mi realidad a día de hoy. Y además a veces el titular ambiguo funciona más. Mejor dejar las cosas en el aire. También, bueno, hemos estado buscando titulares, lo de la fiesta privada en una suite de Londres que tenías que ir en calzoncillos. Que fue hace poquito, eso, ¿no? Eso me dejó loco, eso me dejó loco porque me llegó a través de las redes sociales y además yo pensaba, porque yo, no sé qué, yo tengo 50 palos, yo no me veo en gallumbos en una suite paseándome siendo objeto de deseo de nadie, o sea, si me lo piden con 20 o 25, 30, incluso con 40, te digo, bueno. Pero solo era pasearse, ¿no? Bueno, tú sabes, tú sabes, o sea, la oferta era un billetito de los calzoncillos. Además empiezan de una manera muy curiosa, ¿no? Empiezan, oye, tengo una oferta que ofrecerte, me gustaría que trabajaras conmigo en Londres, ¿no? Claro, tú dices de entrada, suena bien, suena bien, claro. Cuéntame más un poquito de no sé qué. Bueno, primera vez no le hice caso porque dijo que yo, pero como insistían y ya digo, bueno, ¿en qué consiste? No, tal, lo que consiste, todo como iba a ser, lo que consiste es en que te pongas en ropa interior, la suite de un hotel, y este es por allí en una fiesta y sin que yo le preguntara me dice 15.000 euros. Claro, cuando te dicen 15.000 euros digo, no va a ser para que me pase en calzoncillos, ¿vale? Alguien querrá algo y entonces nada, ahí quedó la oferta y me hizo muchísima gracia. por lo de calzoncillos manda currículum que no sé si interesábamos nosotros pero 15.000 euros vendrían muy bien. Pero ¿sabes la verdad que meses antes había estado haciendo una entrevista en Sábado Deluxe con un alguien que ahora no recuerdo el nombre que había sido presentador muy conocido y que hablaba de que había caído en eso y de cómo le había destruido la vida. Tenía problemas de drogadicción, tenía problemas de depresión, se había quedado sin blanca y me dio mucha pena pero esas cosas son te ríes pero dices ostras, cuidado, cuidado. pero 15.000 pavos, tío. Si solo es pasearse, pues oye, ¿tú lo harías? Hombre, si pagan 15.000 y se lo meten de pasear me daría mucha vergüenza. También te digo que yo con 30 años tengo peor cuerpo que el con 50. De todas maneras te voy a decir una cosa, que a quien le divierta le parezca bien y no ponga en peligro su vida o le es un narices. Claro que en serio. O sea que te quiero decir que yo siempre pongo como hablo de mi experiencia en el caso de este chaval porque recayó en eso pero a lo mejor hay alguien que es feliz en ese ambiente y ole sus narices que eso también tiene lo suyo. Queríamos hablar también de un tema controvertido que generó muchas críticas en Sálvame que fue una sección que hiciste para explicar ciertas prácticas sexuales que especialmente comentabais que ocurrían en Grindr y que fue muy criticado por ejemplo por la ONG Stop Sida que dijo que genera discriminación y un estigma hacia la comunidad LGTBI y que dificulta su salud sexual. No sé si tienes algo que decir al respecto. Bueno, en primer lugar una cosa que debe saber toda la gente hay partes del programa en la que nosotros somos colaboradores y opinamos libremente y hay partes del programa en la que como todo el mundo tenemos que hacer lo que nos mandan nuestros jefes. Quiero decir que hay guiones que yo no escribo sino que simplemente llevo a cabo lo cual no significa que pueda estar o no de acuerdo que ahí nos permiten opinar sobre todo. Yo sí creo y esta es una opinión personal que en general nos falta una cosa muy importante que es reírnos de nosotros mismos. Una cosa es defender lo que somos una cosa es no permitir que no traspasen nuestras barreras y otra cosa es convertirse en un talibán y yo creo que en muchas ocasiones nos pasa. No digo que en esa situación lo sea o no lo sea pero a mí sí me pareció porque yo tomo mucho el pulso en las redes y hay una gran diferencia entre la gente que dice oye esto no me ha parecido bien y entre la gente que dice malditos hijos de no sé qué porque esto no sé cuánto entonces ahí es donde yo me guío los malditos no sé cuántos creo que entramos en un terreno peligroso y la gente que dice ostras mira esto no me parece bien a mí me ayuda a corregirme y todo esto entonces yo quiero marcar sí pero es cierto que sí que genera un estigma porque al final ni el alcohol ni el sexo es algo exclusivo de la comunidad gay o LGTBI pero yo creo que la gente se molestó porque en un momento lo que hacíamos creo recordar porque hace mucho tiempo y corregirme si me equivoco yo creo que la gente se molestó porque en un momento lo que hicíamos era traducir cómo se comunicaban a través de iconos con no sé cuántos pero no porque fuese no porque se dijese que todo el mundo hacía eso que ahí es donde yo creo que está el error de interpretación que todo el mundo a lo mejor se va a entender una generalización yo creo que hay una tendencia a todos meterse en el saco pero se centró en Grindr como una aplicación LGTBI también te digo que no recuerdo bien porque ya te digo que yo no manejo mucho las redes sociales y te reconozco que puedo caer en errores ahora mismo de información no recuerdo bien y entiendo perfectamente que haya gente que se haya podido sentir mal también llamó la atención que lo hiciera justamente un colaborador heterosexual cuando hay otros otros participantes en Sálvame homosexuales que a lo mejor por lo que decimos de reírnos de nosotros mismos hacia la audiencia que no es cosa tuya porque dices que es guión pero hacia la audiencia habrían estado mejor pero en ese sentido si esto lo hace José Javier a lo mejor sí que la audiencia lo percibe de otro tono claro pero en ese sentido a mí claro es que yo en ese sentido no intervengo no no que está claro que al final él es un muñeco quiero decir quien decide quién hace los informes o quién leo si pudiese decir yo los haría a todos porque es lo que quiero pero entonces es como la gente cuando escribe en redes entonces son como cosas que yo les escribo oye pues escríbele a la directiva y cuéntaselo porque si no yo me llamaría Alonso Basile entonces hay cosas que escapan a lo que yo pueda contestar yo sé que ahí entiendo que la gente con todos los respetos se puede molestar pero que lo correcto es decir oye esto no me ha gustado esto está mal los insultos fuera y ya está arriesgamos mucho en un programa como ese hacemos directo vamos rápido y a veces evidentemente bueno hoy te vamos a dar la opción de la redención hablando de arriesgar te vamos a meter en un aprieto tenemos es diversión es humor solamente tenemos un montón de emojis y un montón de compañeros universo sálvame para que nos los emparejes vamos a ver y tenemos a apresa el vaso por si tampoco chita piña celo yo sé que queréis que me moje hombre que me decepcione y tal pero os voy a decepcionar no hay alegría aquí no hay sonrisa no me habéis puesto ni una es que sálvame son más de llanto paz esa alegría aquí te falta un emoticono de máxima felicidad empecemos por otro si quieres paz te la dejo ahí porque no tenéis emoticono que la describa que es maravillosa Miguelillo está muy sonriente Miguelillo es es que todo lo que habéis puesto tiene muy mala leche hombre no lo trataba no 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 Miguelito es dentro de todo esto esta luna que significa lo que tú quieras como es para mí la luna es me tienes negro o sea es para lo que yo lo utilizo te ayuda vale es un baboso no se me cae la baba por él vale 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 me cae la baba con él vale es otra forma de verlo Miguel es cojonudo Miguel es maravilloso y Miguel es muy valiente tenemos poco tiempo Alonso esta en concreto que nos interesa estamos puestos por algo quien se duerme no esa es que te aburre ¿te duermes con ella? ¿tú quieres que ponga aquí? no ¿tú quieres que ponga aquí? yo quiero que pongas a una persona que a lo mejor teniendo prácticas con ella se te durmió en la cama te imaginas quién puede ser ¿no? o has tenido no puedo no puedo no puedo porque el otro día no puedo no puedo el otro día nos encontramos y ya no puedo no fue bien fue maravilloso ah vale vale con lo cual ahora no se durmió ni nada la coloco en zona adiós vale Patiño mira Patiño si te voy a poner uno que es desesperación ¿cómo pongo desesperación? el de los humos ¿no? el de los humos desesperación y cabreo tampoco cabreo pero yo creo que también sería esta ¿no? cuando no dejes de soñar no yo creo que se le da más a Lidia también María es este porque Kiko hay veces que me hace mucha gracia que se quede ahí roncando ¿este qué? ¿sufrimiento? sí ¿Berenjena? ¿Berenjena? ¿qué quiere decir? hombre pues si dice la sección según explicó Alonso Caparrón no me acuerdo ya lo que era ¿qué era Berenjena? bien dotado de pene nunca se lo he visto pero voy a poner Kiko Lidia esto porque siempre tengo complicidad con ella tiene un poco esa cara a Lidia a veces ¿no? sí sí yo le pondría más a a Jorge Javier bueno también cuando ya el deluxe luego Kiko como que no tengo un emoticono para Kiko y Kiko es maravilloso también hombre el cabreo también le va un poco bueno Kiko le va el cabreo es verdad y a Paz a Belén yo creo que Belén aglutina todo joder siento defraudaros esto lo voy a poner aquí nada lo dejamos aquí que se nos va el tiempo rápidamente un par de de comentarios y cerramos el tema así erótico festivo ¿cómo va tu OnlyFans? ¿o lo dejaste el mismo día que se abrió? no lo dejé el mismo día que se abrió yo ya no tengo no jodas tío es que tengo 50 palos es que no puede ser eso hombre pero estás muy bien que te hemos visto en primera línea pero ponerte ahí no no yo no veo los lindos pero no porque no me guste sino porque yo ya no me veo ahí hombre pero prueba igual es una vía de negocio por cierto sigue abierto no tengo ni idea no lo sé porque me lo hicieron me lo hicieron allí en tal y dije bueno quítame ya igual van subiendo fotos ellos no porque no me llegan ingresos entonces no igual se los han quedado ellos también hay que Ana Obregón rodó una escena de sexo contigo y con algo relacionado con ETA el mismo día que la amenazar sí eso fue una película de Vicente Arana que era la mirada del otro lo que pasa es que ese día justo el día que yo grababa con Ana que lo miraba un cameo ese día había salido en prensa que habían descubierto unos papeles de ETA y que su nombre estaba en trozos de papeles dentro del listado no sé si personas a secuestrar a vigilar o algo entonces fue un día muy interesante madre mía y una escena fortísima ¿la habéis visto? no no la hemos visto yo la he visto pero la vi cuando la vi la escena de Ana Obregón con la vamos a buscar ¿cómo se llamaba? Laura la actriz y tal no recuerdo el nombre fortísima además no tenía ni una palabra de guión luego cuando fui a doblar solo tenía que doblar gemidos a ver ¿cómo lo hiciste? y estaba Vicente Aranda allí y me decía no no gime más y yo ah y fue muy lo pasé muy mal creo que fue una de las cosas por las que decidí no volver a hacer cine nunca más fue muy fuerte ya me imagino escucha no hay tiempo ¿no? venga hombre para esto sí tienes un símbolo fálico ahí detrás de ti escúchame escúchame te voy a contar cómo sucedió yo tenía que hacer una escena yo era el marido de Ana Obregón entonces yo estaba lo primero que salía era un primer plano mío que yo estaba solo en la habitación con una revista porno de las antiguas y tal entonces yo la estaba mirando y me estaba masturbando entonces de repente entra Ana Obregón que es mi mujer con otra una amiga suya dentro de Ana Obregón como actriz entonces Ana Obregón lo que hace es que se quita la la parte de arriba yo ya flipando diciendo y se me apoya en la espalda entonces fíjate coge la revista y empieza a leer ella como la historia de la revista mientras lo ha sido tal y le dice a la amiga ponte, ponte adelante entonces viene la actriz italiana se pone adelante y se baja su ropa interior y a esta distancia yo con Ana Obregón la revista masturbándome y tal y entonces de repente para más sin rí le dice mi mujer acércate que a él lo que le gusta es oler lo siguiente es el plano aquí y yo aspirando aspirando mientras seguía a contar para más sin rí en un momento cuando ya va a llegar el momento hace Ana Obregón así corriendo le da un bote a la a la otra persona porque se supone que el objetivo era coger como lo hicieron a Becker el tenista coger la esencia y llevársela esa fue mi escena ya está dos minutos de Dios mío que estás haciendo y en el rodaje se fundió una luz y de repente nos dicen no os mováis que no os podéis mover porque estaba la lucita y se fundió justo cuando estaba la pobre aquí lo único que llegaron a decirles súbete la ropa interior si quieres si no nos hubiésemos quedado 20 minutos así aparentando naturalidad bueno pues con este furor del momento creo que ha llegado la ocasión de que entre nuestra compañera Almudena un aplauso para ella yo no me la sé todavía pero bueno podría practicarlo más cuéntanos Almudena que vas a hacer a ver os cuento lo primero que vamos a hacer creo que no hace falta explicar mucho la mecánica del concurso porque teniendo aquí Alonso Caparrós no hace falta explicarlo pero bueno os comento la primera prueba va a ser la de cantar una canción que contenga la palabra que os voy a decir a continuación vale la primera palabra es la palabra mente mente abre tu mente y descubrirás lo que disfruta la gente eso estaba preparado pero si le ha dicho y ya le has dado pero si se ha mirado a ver si vosotros no tongo 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 minipunto nulo tongo bueno la siguiente palabra va allí con un guiñito a la mujer de Alonso y es ángel ¿vale ángel eso en plural y eso o solo ángel? sí yo creo que sí vale bueno a mí mejor una angelito del olvido eso vale angelito te las ha inventado no eso no vale eso que ¿cómo que angelitos? tiene que no 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 ángel ángel dásela por dile que no agumbiancico agumbiancico otra oportunidad angelito otra por tu unidad no sé no me pido ahora nada déjate un guiñancico y el niño que está en la cuna no hemos fallado todo es popurrí pídenos popurrí bueno oye tú te lo no pero escúchame tú lo que tienes es que demostrar que existe una canción con ángel bueno pues os comento por ejemplo la canción de Ero Ramasotti de ¿quién eres tú? ¿qué difícil es describirte? bueno yo me he tomado ángel no la había oído nunca un ángel como el sol tú eres esa era la canción de la que yo estaba en la vida la había escuchado anda vamos se inventa siempre todo se la inventa totalmente bueno la siguiente canción bueno tiene que tener la palabra pies me das miedo ¿cuál? pies pies ni pies ni cabeza me duelen los pies me duelen me duelen varía yo él ha dicho me duelen sí sí ese es mi punto para los sí sí me duelen los pies vale la siguiente canción también pero tarde la siguiente canción tiene que tener la palabra boca apretando que sueño su boca me estáis haciendo trampa madre mía me estáis haciendo trampa vosotros sois sabiendas no, no de verdad que no vale preparada por tu cuenta sí, venga, venga esto es una traición eres tú no, no queridos telespectadores me están traicionando en Fórmula TV bueno seguimos ya a la siguiente prueba que es seguir la canción yo os digo una parte de la canción y vosotros tenéis que seguirla la última vale, que vamos con el tiempo escúchame, pero si no son de los 90 no juego yo estoy anterado en aquella época bueno, yo creo que hay alguna si te puedes saber vale, empiezo yo porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa que es muy tonto porque ay, la oreja de bambó sí ¿y cómo sigue? uy, ni idea pero cántala o sea, en tona no puedo no puedo que soy muy tonta soy así sí, ven por eso esperaba con las rocas con rosas esa es, la de rosas tú cantas bien súper bien en otra vida pero no, no, no tú cantas bien acaba de entonar el tal y ya la última que os voy a hacer es una que le gusta mucho a una de tus compañeras Alonso no dejes de soñar no dejes de soñar escúchame tres puntos por adivinarla antes de que terminaras es que ni siquiera la da a la pista o sea igual es mío muchas gracias la morena muchas gracias a vosotros Aronso 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 hombre perdóname adivinar una canción sin que haya terminado de preguntar la intuición puntúa muchas gracias gracias a vosotros queremos hablar un poquito de furor cómo viviste aquel fenómeno en la televisión pero vamos que fue extremo yo me acuerdo que yo iba al colegio y en el recreo yo jugaba furor tuve muchísima suerte yo creo que de todos o sea es muy difícil hacer un programa de televisión que cale en la no sé en la en la imaginación en el imaginario de la gente y que perdure tanto tiempo eso es muy complicado porque yo he hecho muchísimos programas y la gente se acuerda de furor creo que eso pasa con muy pocos programas el precio justo pasaba con un 2-3 hay programas que por una u otra razón y yo he tenido esa suerte y tienes la suerte encima de que se relaciona solo contigo porque hay otros programas que a lo mejor han pasado a más presentadores y tal y está un poco más difuso pero el tuyo es Adonso Caparrós el de furor y además te voy a decir una cosa para que lo sepas si estáis invitados furor yo de vez en cuando lo saco en teatro me apetece hacer una gira y sobre todo lo hago mucho para eventos de empresa y es un pelotazo lo he desarrollado ha evolucionado y ahora es mejor al próximo os invito vale va a ver si para la próxima cena de empresa de Fórmula TV oye pues sí pasaselo a ti no pero es eso que aparte de ser un fenómeno en su momento también por lo que estás comentando es una marca que te ha acompañado ya el resto de tu vida luego volvió al tiempo para La Porta en Telemadrid y demás y luego lo que dices que si teatros que al final jolín que tuviste mucha suerte con el formato pero luego todo lo que te ha traído en ese sentido me siento un poco como Rafael que tiene esa habilidad para como se dice para sacarle partido a los éxitos de toda la vida pues en ese sentido a mi furor me viene acompañando me viene acompañando desde hace muchos años y a día de hoy me sigue dando de comer y muchas satisfacciones pero te siguen parando por la calle y te dicen popurrí popurrí y este tipo desde que estoy en salva me menos menos la pastillita desde que estoy en salva me menos pero todavía me pasa el de furor pero ya cada vez menos para terminar ¿crees que furor tendría cabida en la televisión de hoy en día? ¿te gustaría que volviese? contigo como presentador ahí sí que volverías incluso si fuese con otra persona que me gustaría serio pero entiendo que hoy en día hay muchas caras jóvenes que podrían hacerlo pero yo creo que en Telecinco ahora mismo furor funcionaría estamos en la era de la nostalgia ahora está como todo volviendo y además por la dinámica que tenía furor porque furor lo que tenía mucho es que se nutría de vips de caras conocidas entonces yo creo que ahora mismo en un entorno como Mediaset que todo el rato se nutre de caras nuevas de gente nueva tener ahí gente conocida que además interactúan y eso incluso te diría como idea que lo veo muy bien como formato diario tipo el precio justo que pueda competir contra un yo también lo he pensado un furor express con un anónimo y dos famosos alguna cosa así si alguno de mis jefes de Telecinco está viendo este programa tenerlo en cuenta por favor furor express por ejemplo también Sálvame va copao va enterito ya va muy 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 apretado pues ha sido un placer Alonso tenerte aquí con nosotros para hablar de un trozo de cielo azul que todo el mundo tiene que ir a las librerías a comprárselo por internet y esperamos que te vaya súper bien y que vuelvas otro día y hablamos más de televisión que hoy no hemos tenido mucho más tiempo gracias a vosotros y eso te lo prometo el día que tú quieras me llamáis y planificamos otra entrevista y luego la fiesta y luego nos vamos a la fiesta pero sobre todo gracias porque en este momento tan importante en mi vida que es lo del libro que me escuchéis y le deis un altavoz que es muy importante un relato muy importante y que hay que visibilizar y ya sabéis que os ha gustado este programa os podéis suscribir a nuestro canal dejar todos los comentarios y nos vemos en el próximo Tele Barrio adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!